El día de hoy vamos a aprender a tener nuestro primer dominio NFT de forma gratuita. Este video llega gracias al apoyo de CoinEx, intercambio de criptomonedas que ofrece sus servicios en más de 200 países, incluida toda Latinoamérica. Como podrás ver, crear una cuenta en su plataforma es tan fácil como introducir tu correo electrónico y elegir tu contraseña. Pero hay algo muy importante, por tiempo limitado, ingresando el código de invitación que estás viendo en pantalla, obtendrás un 25% de reembolso en todas las comisiones de transacción. Inmediatamente podrás comprar, depositar y comerciar con más de 500 criptoactivos y todo esto sin necesidad de KYC, CoinEx, haciendo más fácil el trading de criptomonedas. Muy bien gente, para comenzar el video del día de hoy, hoy quiero que ustedes puedan tener su primer dominio NFT de forma gratuita. Como les compartí yo aquí al principio, aquí en el canal, cuando empecé con el tema de los videos, les platicaba que había una página web que era Unstoppable Domains, donde que a partir de 5 dólares ustedes podían comprar lo que es un sitio web NFT, por ejemplo, puede ser, no sé, sunombre.crypto.nft.x.wilet. Y este sitio web lo podían usar de dos maneras, como una página web, literalmente, o como una manera de abreviar lo que son todas sus wallets de criptomonedas. Yo por ejemplo, en ese momento, adquirí este que están viendo aquí, 0xsuperfull.crypto. Yo los utilizo, como están viendo ahora, como una carta entre comillas de presentación, donde vienen todas mis wallets, ya les voy a explicar cómo administrar esto. Todas mis wallets, por ejemplo, si alguno quiere enviar alguna dono, aquí la tiene. Y también, por ejemplo, enlacé lo que son mis redes sociales. Entonces, ustedes pueden tener un sitio así y me van a preguntar, bueno, bueno, ¿de qué me sirve tener este sitio? La utilidad está buenísima, ya lo vas a ver en este momento. Mira, voy a poner aquí en pantalla lo que es mi tablet. Aquí la tengo mi tablet, tú la vas a ver. Imagínate que ahora yo tengo abierta lo que es la aplicación de Coinomi. Imagínate, no, la tengo abierta la aplicación de Coinomi. Y otra persona, imagina que quisiera enviarme Ethereum a mí. Yo soy la otra persona ahora aquí en mi tablet. Y la otra persona me dice, ¿a qué dirección te voy a mandar Ethereum? Y tú, en vez de estar acordándote todos estos numeritos de Ethereum o de Avalanche o de lo que sería, por ejemplo, aquí USDT, Matic, lo que ustedes quieran. Le dirías a la otra persona, por ejemplo, aquí en Coinomi. Mira, la otra persona entraría a Ethereum y le dice, envíame Ethereum y le dice, envíamelo a 0xsuperfull.crypto. Miren lo que va a pasar cuando yo pongo la dirección aquí. Miren, 0xsuperfull.crypto. ¿Qué pasa? ¿Vieron que en automático aparece la wallet de ahí? Eso está genial, como están viendo ustedes. Es la misma wallet que está acá, ¿ok? Entonces, esta es la utilidad que ustedes pueden tener. Pueden tener su primer dominio, como están viendo NFT. Son dos niños que no hay que pagar tasas de renovación. Son para toda la vida. Ok, dejen que voy quitando aquí esto de pantalla. Y bueno, ya vieron cómo funciona esto. Para mí es genial. En un futuro todas las wallets van a empezar a soportar. Les mostré Coinomi. No me acuerdo qué otra en este momento. No sé si la de Coinbase Wallet también acepta lo mismo. Ok, no me acuerdo ahora de todas las wallets que ya están soportadas. Por lo que sería este Unstoppable Domains. Pero bueno, ahora sí, vamos a lo que ustedes querían. ¿Cómo poder tener su primer dominio gratuito? No clickbait. Entonces, miren. Les voy a dejar en la descripción esta página que ustedes están viendo. Pueden entrar y van a descargar lo que sería la aplicación, ¿no? Tienen para Windows, Mac, APK, iOS, Android, lo que sea. Nuevamente, voy a poner mi tablet en pantalla. Yo estoy en la misma página web aquí en mi navegador. Y ustedes, como yo voy a hacer ahora, miren. Voy a hacer todo el proceso para que no te quede duda. Miren, voy a ir a iOS. Download la wallet. Esperamos unos segundos. Ahí a que cargue le voy a dar en descargar. Ok, como están viendo ahora. Se está instalando lo típico aquí. Y ya la podemos abrir. Muy bien. Está abriendo lo que es la wallet. Aquí tenemos que crearnos nosotros nuestra propia wallet. Podemos elegir el idioma, miren. Español. Crear una nueva cartera. Voy a crear una nueva cartera. De acuerdo. Confirmar. Acá nos viene lo que son nuestras 12 palabras aleatorias. Esperamos un segundito. Y ahí la tienen, ¿no? Esta es la típica wallet. Esas 12 palabras tienes que anotarlas en un papel, etcétera, etcétera. Esto es un ejemplo. Ok, para que lo tengas en cuenta. A mí esas 12 palabras en lo particular me dan igual que todos ustedes la vean. Porque no voy a utilizar jamás en un futuro lo que es esta frase semilla que acabo de crear. Entonces le vas a dar en confirmar que anotaste. Si tienes un código de invitación, lo pones. No me he tomado la molestia de poner un código de invitación. Si me tomé la molestia te lo dejo en la descripción del video. Ok, fíjate en la descripción si dejé algún código. Y te agradezco si lo pones. Pero si no, no me he fijado. Le vamos a dar en siguiente. Aquí le vamos a dar, por ejemplo, yo no quiero que me envíe notificaciones. No permitir. Y le voy a dar en skip que me quiero saltar toda la explicación. Entonces aquí le vamos a poner hecho como están viendo ustedes. Y miren lo que dice. Reclama tu dominio gratis. Le vamos a dar en hecho. Inmediatamente ya nos aparece que podemos reclamar nuestro dominio gratis. Entramos aquí. Ves que viene como varias pestañitas. Vas a ir a la donde dice Claim your domain free. Haces clic ahí. Como voy a hacer ahora. Y nos dice. Reclama tu dominio. Nos van a dar. Ves que dice free. El que dice .wallet. Vas a buscar un dominio. Como son de los dominios gratuitos. Que nos van a regalar. Mejor dicho, gratuitos no. Tienen un costo mínimo de 5 dólares en la página. Tenemos que poner un dominio que nos guste. Yo ya menos estuve investigando cualquiera. Quiero uno que se llame Uruguay 1930. ¿Ok? Uruguay justo 1930 no está. ¿Ok? Vamos a ponerle entonces cualquier otro numerito. ¿Por qué? Tiene que ser alguna palabra con algún número. ¿Ok? Asocialo quizá no sé. La fecha de nacimiento. Algo así. Va a dar igual. Uruguay 1930. Voy a ponerle yo. Campeón. A ver si ese me lo permite. Bueno. Campeón 74.wallet. Ustedes le van a ir buscando. No quiero perder tanto el tiempo. En encontrar el dominio exacto de mi gusto. Le van a dar en el botoncito de afirmar. Me parece que diría ahí. En los botones azules. Ustedes busquen el dominio más o menos que encaje. Para que sea gratuito. Le van a dar en afirmar ahí. Como están viendo ahora ahí. Hacen clic. Reclamar tu dominio. Tu dominio va a ser asociado con esa wallet. Ahora te voy a explicar incluso. Cómo traspasar la otra wallet. Eso es más adelante. No te adelantes. Pero bueno. De momento vas a tener ese sitio web. Que va a ser el tuyo. ¿Ok? Le voy a poner un poquito más corto. A ver. Vamos a ponerle por qué. Uruguay 1930 campeón. Y con otros números más. Estaba medio raro. ¿No? A ver. Uruguay 193. ¿Les parece afirmar? Ahora sí. Uruguay 193. Le vamos a dar ahí. Ese va a ser el dominio que me van a regalar. Entonces le vamos a dar entendido. Y acá dice que reclamación pendiente. Eso va a tardar 5 minutos. En lo que se adjudica tu sitio web. Ahora vamos a lo bueno. Vamos a lo bueno. Este sitio ya es tuyo. ¿Ok? Ya es tuyo. Perfecto. Dirijillo. Vamos ahora aquí momentáneamente a quitar lo que es la tablet de la pantalla. Y vamos a venir en nuestra compu. Miren acá se viene lo bueno banda. Van ustedes a venir a su compu. Van a instalar lo que es Metamask. Le dejo el enlace en la descripción. Instalamos Metamask para Chrome. Añadir a Chrome. Añadir extensión. Miren que acá se va a venir lo bueno. Les voy diciendo. Sigan viendo. Se agregó la extensión. Aquí la venimos. Le vamos a dar en el pinchito. Para que quede acá establecida. Entramos a la misma. Y nos viene aquí para conectar lo que sería. O empezar con nuestra wallet. Le vamos a dar. Miren. En importar cartera. No gracias. Nos va a pedir acá las 12 palabras. Que nosotros pusimos aquí en la wallet. Les voy a mostrar la wallet rápidamente. Van a ir abajo al apartado de configuraciones. Y wallet key. Donde está el símbolo de la llave. Presionan ahí. Y vienen sus 12 palabras de recuperación. Ustedes la van a poner aquí a las 12 palabras. Obviamente ahora voy a hacer una pausa en el video. En lo que la termino de escribir. A todas estas. Y continuamos para lo que prosigue. Muy bien continuamos. Creo que no se veía recién. Pero obviamente era aquí donde teníamos que poner nuestras 12 palabras. Vamos a poner una contraseña cualquiera. Aquí a lo que es la wallet. Ok. Esta no importa si se la olvidan. Porque siempre la pueden recuperar. Con las mismas 12 palabras. Entonces aquí se va a venir lo bueno. Leí. Estoy de acuerdo con términos de uso. Le vamos a dar en importar. Y ya tenemos nuestro metamask asociado con la wallet que nosotros habíamos acabado de crear. Y me vas a decir. Bueno. ¿Para qué me sirve todo esto? Te va a servir. Porque vas a venir aquí a Unstoppable Domains. Y como estás viendo arriba. Vas a poder iniciar sesión. Podés iniciar sesión con una cuenta de correo. Con tu cuenta de Google. O podés conectarte con tu wallet. Te conecta con metamask. Como voy a hacer ahora. Esperemos a que metamask. Ahora a ver si abre aquí el aviso de que se quiere conectar. Se puso rebelde. Se puso rebelde metamask. A ver si abre el aviso acá de conexión. Si no. Voy a refrescar la página. A ver un segundito. A ver. Refrescamos aquí. Vamos a darle a ver en conectarse con metamask. Ah. Ahora sí lo hizo. Se había puesto rebelde. Le damos a dar en siguiente. Conectar. Ya. Iniciamos sesión. Firmar. Iniciamos sesión con metamask. Y qué podemos hacer aquí banda. Podemos venir a dominios. Mis dominios. Te va a aparecer el tuyo. Miren. Ya se acabó de gestionar en la app. De hecho para que no te quede alguna duda. Miren. Vamos a volver a abrir aquí lo que es la app. En la tablet. Miren. Vuelvo un poquito para atrás. Y aquí. Donde teníamos. En la página principal. Buscar tu dominio web. Miren. Reclamación completada. Ok. Reclamación completada. Como están viendo ahora. De lo que es el dominio web. Ok. Entonces. Perfecto. Ya quedó reclamado. Es de nosotros. Y tenemos la opción aquí. De gestionar. Ok. Tenemos la opción de gestionar. Podemos. Como yo hice. Agregar un avatar. Tu nombre. Si quieres poner una biografía. Tus redes sociales. Lo que tú quieras. Y también viene el apartado. De lo que es. Tu sitio web. Si lo quieres construir. Tienen una herramienta. Para ir creando. De manera bastante simple. Un sitio web. Lo puedes tener en minutos. Funcionando. O si lo quieres hacer. Usar como wallet. De criptomonedas. Acá vienes. Pones tu dirección de bitcoin. Tu dirección. Si quieres cambiar la VTH. Ponerla mismo. Cambiarla. De litecoin. XRP. La que sea. O agregar. Alguna otra criptomoneda. Que tú quieras. La puedes agregar ahí. No sé. BNB. La agregas acá. Y ya tienes. Obviamente. No sé. Que te envíen a tal y tal dirección. La que sea de BNB. Muy bien. Ahí ustedes. Ya están viendo. Cómo poder darle. Uso a esto. Incluso si lo quieren transferir. Al sitio web. Ponen aquí. La dirección de la wallet. A la que lo quieren transferir. Y así de fácil. La misma se va a estar. Transfiriendo. Entonces todo esto. Está. Buenísimo. Espero que esto les haya gustado. También les digo. Que. Si alguno de ustedes. Quiere. Comprarse algún otro dominio web. Le voy a dejar un código de invitación. Por si quiere comprarse. Algún otro sitio web. En especial. Pero es el de 5 dólares. Como vieron. Es gratuito. No tienen que pagar absolutamente. Nada. Ahora sí. Finalmente. Espero que este video te haya gustado. Revienta el botón de like. Mi hermano. Estás esperando. Porque. Le vas a sacar. Un uso a eso. Para toda la vida. Le vas a sacar uso. A esta página. Que obtuviste ahora. Si no te has suscrito al canal. Es la primera vez que vienes. Y te has quedado sorprendido. De lo que te estoy dando. Suscríbete al canal. Activa la campanita. Porque YouTube. Te va. Se va a encargar. YouTube se va a encargar. De avisarte. Cuando yo traigo nuevos videos. Aquí. Y ahora sí. Finalmente. No me queda más nada. Que decirte que. Muchísimas gracias. Por haber venido. Nos vemos. En un siguiente video. Hasta la próxima. Bye bye. Chau chau. Se cuidan. Bye bye.